Estamos instalando un teclado SQ195144, un K-Path y estamos viendo que necesitamos una librería, ¿vale? Entonces hay librerías que vienen, que las puedes importar de fuera y otras que no. Las que no, pues te la tienes que descargar y ponerla donde hay que ponerla. La carpeta Libraries. De Arduino la copia, la pone y se supone que tiene que funcionar. Esta, por ejemplo, no viene, pero viene aquí. Te va Programa, Incluir librería, algunas de estas, si tú le das aquí, por ejemplo, ya sabéis que se pone aquí, porque vienen ya. Le da Mouse y te pone aquí Mouse. Pero esta la tengo que importar. Le voy a dar Nuevo, no vaya a ser que es. Programa, Incluir librería, Gestionar librería. Y aquí busco, filtre su búsqueda. K-Path. Hay gente muy buena que lo pone en un repositorio. Es este el segundo, ¿vale? El Mac Stanley y el Standard Preview. Una de las cosas buenas que tiene Arduino es que todo el mundo colabora. Tú haces una cosa, tú haces la librería, el otro haces otra. Y todo el mundo hace cosas. Y todo el mundo lo pone gratis. ¿Pero eso se actualiza solo o...? ¿El qué? No, le voy a hacer doble clic. ¿Pero se actualiza solo? ¿Esto va a ver que hay que recargar algo a alguien? No. Yo creo que lo he tenido que instalar otra vez. No, te dice, tiene librería desactualizada. A veces sale grabado. Ya está instalado, ¿vale? Y eso lo tendrán que aprobarse un poco, ¿no? ¿Cómo aprobar? ¿Va a probar lo de Arduino? No sé cómo va, no sé... Aquí, esta la tenía que haber quitado, porque las copias las pego. Y ahora viene el código. El código, os lo voy a dejar, aquí está. Espérate, os voy a copiar el escritorio. Gatepad. Y ahora me va a decir, ¿no has creado una carpeta? Sí. Bueno. Todo este código lo he copiado, ¿vale? Fijaros como esto declara un array. ¿Os acordáis de los arrays o no? Sí, sí. Pues es un array de dos dimensiones. Fila, tiene cuatro filas y cuatro columnas. Y asocia cada elemento por la posición que tiene. Uno, dos, tres, A. Esto sería fila cero, columna cero. Fila cero, columna uno. Pero eso es transparente a ti. Si tú usas el programa, él solo te va a asociar las teclas. Esto lo que hace, viene con la librería. Lo que hace es asociar el mapa este, que viene aquí definido, con las filas y las columnas. Luego empieza una comunicación serie, que ya sabéis lo que hace. Y luego viene el programa, que dice, Charge Key Preset. My Keypad, Get Key. O sea, obtenme la tecla. Si no hay pulsada, si la tecla pulsada es distinta de no tecla, es decir, si hay alguna tecla pulsada, la imprime. ¿Vale? Esto es lo que venía en el programa. ¿Vale? Y yo luego metí algunas cosas. Voy a subirla a ver si funciona. ¿Creéis que va a funcionar o que no? Yo creo que sí. No, pero tú has otra librería. ¿Vas a revisar el código? Mira, a ver. Librería inválida encontrada. ¡Uh! ¿Ves? Actualización disponible. No, pero yo creo que esta de librería no es. O sea, que la que hemos puesto está bien. Será de otra. Bueno. Aquí estamos. Como veis, cuando uno tiene que... El compilador va más rápido. Cuando uno tiene que subir ni en el compilador va más rápido. El compilador este yo no sé. Está hecho en Java. Y en Java... Y en Java... Restore. Pero el problema que había ir son. Te le da y lo compila ahí. Yo tarda menos. Vamos. Vamos. Cuando pueda, ¿eh? Estoy imprimiendo por el puerto serie, ¿vale? Que monstruo, ¿eh? Pedazo calculadora eso en un momento. Me calcula el doble nomás, mira. Seis. Estás poniendo el mismo, el doble nomás, ¿no? Entonces, ¿qué es eso yo? Error. Se queda con el último número. Y ahora cambia, pongo un número. Ya le he ido. Sí. Y se salió. Si mete algo mal o no... Entonces... ¿Qué he metido yo de nuevo? Fiaros cómo funciona el programa. Lee la tecla. Y dice el doble D del número. Esto es lo que habéis puesto en el printf. Es... Y aquí llama la función. Doble de número. ¿Lo veis, o no? Y la función está aquí. Exactamente igual que la habéis escrito en C más más. ¿Lo veis, o no? Verdad. La misma función. ¿Vale? Lo único que he tenido que hacer... Es una función que se llama convertir a número. Porque esto me da una letra. Un char. Un char es una letra. Y yo lo quiero convertir en número. Déjame ver que hablar, por favor. A ver quién lo va a explicar. A ver. Si la letra que mete es un 1. Entre comillas. Eso quiere decir que mete una letra. Una letra que contiene el símbolo del 1. Que es una letra, no es un número. Te lo convierte, devuelve un 1. Eso quiere decir que devuelve un 1. Si le mete un 2, te devuelve un 2. Pero la diferencia entre esto y esto. Es que esto es un número. Digo esto es una letra y esto es un número. Entonces yo necesito que me devuelve un número para luego multiplicarlo. Porque 2 por a, ¿cuánto es? No lo puedo hacer. Puedo hacer 2 por 2. Entonces lo que venía en el programa era esto. Y esto. Y esto no lo he podido meter porque no me deja. No me deja. ¿Vale? Puedo probar a ver si funciona. Vamos, funciona, funciona. Esta parte no me preocupa. Porque esto es leerse la librería. Voy a buscar manua. Un momento. Voy a buscar manua del... Normalmente. Bueno, normalmente no. Pero a veces... Viene aquí un PDF. ¿Dónde está la librería? Librería... No... No... No viene. ¿Dónde estará? ¿Dónde está? Se llama K-Path. Se llama K-Path. Tiene que estar en K-Path. No viene. Pues si no viene, no hay... Tiene que venir. Que vamos a hacer mañana si viene. Viene una librería. Rubén. Os va a venir esto. O sea, el programa os viene eso. Y lo único que tenéis que hacer es aprender a usarlo. Y yo le he hecho un par de modificaciones. Para que haga lo que yo quiero que haga. Que quiero calcular. En vez de del doble, que quiero calcular. Venga. Cuadrado de un número. Pongo un oín cuadrado. Le meto un número. Y el Arduino yo lo uso como... Dispositivo dentro de la salida. ¿Qué tengo que poner para que me calcule el cuadrado? ¿Qué tengo que poner para que me calcule el cuadrado? Hola. Venga, ¿qué pongo? ¿Eh? ¿Qué había hecho antes? ¿Para el cuadrado? Sí. El número por... Entonces, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? El cuadrado. ¿Qué escribo? Por el número por el número. ¿Qué escribo? N asterisco N. N asterisco N. O N1 por N1. Y luego devuelvo el resultado. Por nada. Ya Arduino inteligente. De calcular el cuadrado de un número. Ya sabe más que un niño de 5 años. Y aquí en vez de poner doble, pongo... ...cuadrado. Y aquí en vez de poner doble, pongo... El cuadrado. Funcionará, ¿no? Funcionará, ¿no? ¿No? Su falta de fe resulta molesta. Míralo. Míralo. El tío. Ya sabe más que un niño de 5 años. Bueno, solo sabe una cosa, pero... Pero algo sabe. ¿Qué es eso? ¿Y empezó, por ejemplo, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10? ¿No puede ser 11 o más o menos? Sí. No lo sé. Es lo siguiente que hay que hacer. Luego lo voy a probar. Como tengo ahora el libro, voy a probar a 20, el número de varias cifras. ¿Estáis aquí o no? ¿Sí? ¿Sí? entonces voy a dar esta parte y voy a quitar la otra parte voy a quitar la parte que hace cosas sin y usted me tiene que poner la función ¿y qué parte hace cosas? esta y esta ¿ya? y esta y eso lo voy a meter la ene que mete usted bueno 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 bueno